¡Pase! 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 Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. 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 ¡Gracias! 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 Yo estoy tirando y cantando las palmas... ¡Ata hasta! Con el estón de los papás... ¡Ole! Con estas canciones y estas voces... ...que aquí hablan me suenan algo de morir... ...me mi corazón y yo hablando... Quiso, coger teléfono. Quiso, coger teléfono... ¡Quiso, coger teléfono! ¡Ahhh! hot A ver, A ver Tengo la cabeza obra y sophistico me ha permitido toda mi vida también sobra un poco apei ¡Suscríbete al canal! 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 Voy aquí y ya lo tené, una casa nueva y una de creos para los demás. Porque nada vale todo lo que tengo, si yo tengo lo mejor, mi niño solo tristeza en su corazón. Y es que da lo mismo, es que no es suerte, si en la tele no hay más, las necesidades nunca me tienen, quiere pasar. Porque nada vale todo lo que tengo, si yo tengo lo mejor, mi niño solo pobre está hasta el regreso. ¡Quiero decir, no te puedas reír, no te mandas a salir, no te mandas a vivir! Pero aquella es su problema más, que se ha vuelto por ir y estudiar. Pero cada vez no te mandas a ir, no te mandas a seguir, no te mandas a seguir. Cuando trabajamos duro por jugar, quiero que hagan de todo allá. Porque no te va de todo lo que tengo, si yo tengo lo mejor. Y ellos siguen soñando, son mucho mejor. No puede pasarme, que la cosa que para nosotros son importantes. No me hace caso, y cuando lo hacen no creo que quieren acusarme. Y a los mayores, poco parece que les importe en ignorarme. Hola, venido, yo soy un niño que pobre, ellos van a acusarme. Todos los niños tenemos derecho a una educación de ayuda. Todos los niños tenemos derecho a ser protegidos contra la plantación infantil. Todos los niños tenemos derecho a la protección en su estado de guerra. Todos los niños tenemos el derecho a ir a la escuela, a vivir cuidados médicos, y alimentarnos para garantizar nuestro desarrollo en todos los aspectos. Y es que una sonrisa vale más que mil años. Y yo no sé. Por qué solo estás mal en el arte, por qué jugando nunca lo sé. Por qué miami aportades, por qué estábamos trabajando para comer. Yo soy tu hermana, y lo puedo cuidar de la educación no puede ir a subir. Y nada ¿Cómo lo explicas ni cómo se dice que el mundo va bien? Más bien, más bien No me lo creo, es el sitio donde los niños van a la tierra Yo les enseñalo, yo les tengo a ver, no hay tantos sufrimientos Al más que llego, es un sitio que yo puedo, se ve de muy pequeño Y me lo explica, yo no sabré por qué en estos sitios no cuidan de Dios Es normal que los niños en estos lugares, solo con armas puedan jugar Y nada de grande, ningún juego, todos merecen más igualdad No son culpa de verdad, los niños que los mayores quieran tomar Pero a ver, cuéntame dónde están, ahí no es todo el hecho ¿Dónde están? Pues a la escuela, nada de los niños Porque de parte de un gran lugar Pues a mi luna ya no se aplica, porque este mundo es tan desigual Este lugar es blanca, los niños no importan nada, damos igual Y a la vez que me explica a mí, a todas ellas sabemos que está realidad ¡Galida! ¡Galida! Muchos niños que no van a trazar, no van a curar Y yo me pregunto si se es consciente de por qué serás Dejado al invierno con mi respuesta, si no hay solución Ya que en un futuro yo soy el que paga, si no va a peor Hoy me da las cuentas, a todos los niños deben aguantar Dejado al invierno con mi respuesta, si no se despierta, si no va a dar Todos los adultos pueden hacer algo para protantar Todos los niños que en un futuro tú van a aceptar ¡Galida! 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 Ahora, más claro, yo veo que cuando más pequeños ya no es tan sencillo De alguna manera, conciente nueva de esta realidad Mi cruce, mi sueño, invento un mundo diferente Los niños sonríen, no es una pesadilla Abraza con su grado de extrañar Y ahora, de que esperar, están casi juntitos y nada más Ojalá, ojalá, que esperar, están casi juntitos y nada más Y ahora, más claro, yo veo que cuando más pequeños ya no es tan sencillo ¡Ojalá, ojalá, que esperar, están casi juntitos y nada más! ¡Viva la ciudad! ¡Vamos! Bueno, ya nos vamos con nuestra despedida Nos acuerda el tiempo Venga, nos vemos el próximo año Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, camarón! ¡Gracias! ¡Gracias!